La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Especulando sobre la conveniencia de amarnos desesperadamente Alcanza de lejos a coger mi lengua dormida Mi lengua para todos De toda palabra Abre mi siguiente paso a la vida Música 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 Dormido Sé que hay un nuevo vacío Con mejores cartas Sé que hay un nuevo vacío Esperar 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 Sé que hay un nuevo vacío Con mejores cartas Sé que hay un nuevo vacío Esperar 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 Vamos, vuelve Vamos, vuelve Vamos, vuelve Vamos, vuelve Vamos Vamos, vuelve Vamos, vuelve Vamos, vuelve Intentando recorrer esa distancia A la fuerza A la fuerza A dejar Aquel que intenta ser maldado Hacerlo sin más razón Que la necesidad Ella Ella Y otros hombres A través de Nosotros Y después Solo servirán las canciones Solo servirán las canciones Solo servirán las canciones canciones, solo servirán las canciones, solo servirán las canciones. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Las palabras no abrían más puertas. Y yo me abrei no en busca de nada, con las manos de un mendigo y otra caricia en el barranco de lo siguiente, camino de lo no alcanzado. Y el dolor de un piano, el dolor de los violines, el dolor de las guitarras y el perseguidor, y todo... Y todo mil veces he estado a la vuelta. Loco, yo soy el loco, loco, llámame el loco. Loco, yo soy el loco, loco, llámame el loco. Loco, yo soy el loco, llámame el loco. Loco, yo soy 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 el loco. Soy la voz de las prostitutas, de los chaperos, de los maricas. Soy manos de mujer rota. Soy la voz de los tartamudos y de los sin dientes. Soy la voz de las prostitutas, de los chaperos, de los maricas. Soy manos de mujer rota. Y os digo que manos de mujer rota en una bola de cristal para ver los clubes que trataban las estrellas chapatadas, volando por el aire en pedazos y despertando del amor. Una guitarra que se llamaba piel. Guitarra, piel, manos, piel, mi piel. Y rompimos un beso y una flor de clavos nos sonrió y parecía aguantar bien y aprendimos a la fuerza a cantar en la lucha. Y rompimos un beso y una flor de clavos torcidos. Sabía tu nombre. Y tú eras cada vez más bonita. Y te aprendiste a pintar mil guías por la lengua. Y rompimos un beso sin tiempo para romper otro. Guitarra, piel, manos, piel, mi piel. Aliste a binder, piel, piel,amed. Borra, piel,抱í. Cueblo, Move, Move... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video